A un peso idéntico de 131 libras y media Y a nivel profesional Se mantiene invicto con 15 victorias 9 de sus victorias por la vía de Puro Formos Y puro Sabina Zidalgo, Nuevo León, México ¡Eri! ¡De León! Que suene la campana, que inicie un nuevo round Sangre azteca por mis venas, adicto a ser knock-out De Sabina es mi raíz, es estado de Nuevo León Mi nombre lo conocen, yo soy Yerick de León No tengo temor a nada, nací para hacer historia En el rey tengo con rabia, enfocado en la victoria Hoy la gloria está en mis manos, pues mis puños lo ganaron Y nunca me detendré hasta lograr lo que he soñado No fue fácil el camino, firme en mi destino Desde cuando era niño me enfoqué a este objetivo Y sigo hacia adelante, cada día voy por más Noquearé a mis contrincantes, yo seré campeón mundial No hay nadie que me pare, destrozo a mis rivales No hay nadie que me gane, nadie me detendrá No hay nadie que me pare, destrozo a mis rivales No hay nadie que me gane, nadie me detendrá Tengo los puños de fierro, así que móntame al que quiera 100% mexicano, siempre cargo mi bandera Que tu mente está al pendiente de los golpes que le esperan Y aunque te sientas muy fiera, yo te tomo a mi manera Que a mi nadie me frena, voy pa' de las siempre pilas Pongo mi nombre en alto como lo hago con Sabinas Cuando sientas mi poder, no saldrás ya de tu esquina Mis rivales me retaron, fracasaron y me admiran Voy pa' arriba, no me paran, se me ponen cara a cara Yo no bajo la mirada, tengo la mente bien clara Cuando suene la campana, nadie, nadie va a salvarte Tengo la sangre caliente bien listo para bloquearte No hay nadie que me pare, destrozo a mis rivales No hay nadie que me gane, nadie me detendrá No hay nadie que me pare, destrozo a mis rivales No hay nadie que me gane, nadie me detendrá